bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy nuevamente maria eugenia de coponeando con la friend y aquí te traigo este vídeo que trae las ofertas para la próxima semana de la tienda de walgreens iniciando el 25 de abril y terminando el primero de mayo si quieres saber cuáles son esos productos que vamos a tener en oferta pues quédate para que veas este vídeo iniciamos con esta oferta de bounty charming tight downy y bones van a estar en 4.99 y si compras cuatro productos te van a estar regresando un register reward de 6 dólares tenemos cupón digital de charming para paquete de 4 mega rollos así es que solamente hay que verificar si califican los de 4 mega rollos y agregamos este cupón de 6 dólares de descuento en tres por lo tanto compras tres productos de charming 4.99 un tight por 4.99 el total por los cuatro productos es de 19 dólares con 96 centavos si el cupón digital de 6 dólares de descuento en tres califica para esto charming de 4 vamos a estar utilizando este cuponcito agregamos un cupón de 2 dólares de descuento en un producto tight que va a salir en el png de abril 25 tu total baja a 11 dólares con 96 centavos vas a estar recibiendo el register work de 6 dólares y en esta oferta tú sí puedes utilizar cashwork para pagar recuerda que también tenemos cuponcitos en el png que van a salir este domingo de bounty y también de charming que podrías utilizar si en el momento dado no tienes el cupón de 6 dólares de descuento en tres o no califica para los productos de cuatro rollos en estos de 4.99 productos colgate van a estar en la oferta que si compras dos te van a regresar cinco dólares en walgreens cashwork cada uno de los productos te va a costar 3 dólares con 99 centavos así es que en dos de ellos se te va a hacer un total de 7 dólares con 98 centavos utiliza un cupón digital de un dólar de descuento en uno que va a estar totalmente digital utilizas un cupón de un dólar de descuento en un producto que va a salir en el smart source de abril 25 tu total baja a 5 dólares con 98 centavos vas a estar recibiendo 5 dólares en walgreens cashwork así es que tu compra te quedaría únicamente por 98 centavos por estas dos pastas y en esta oferta claro que puedes utilizar cashwork para pagar siguiente oferta es en los productos pantene crest también van a estar los allspice secret y pampers van a ser que si compras tres recibe cinco dólares en register reward estos productos los puedes combinar entre ellos también puedes comprar de los mismos y aplica la oferta sin embargo recuerda que este register reward que te den estos productos no los puedes volver a utilizar en productos que entren en esta oferta ya que no te va a imprimir nuevamente ese register reward así es que los productos más económicos que yo te recomiendo comprar son los oral b que son los cepillos dentales van a estar en la oferta de cuatro dólares cada uno vas a llevar dos vas a también comprar una pasta crest que tiene el valor de cuatro dólares en los tres productos se te hace un total de 12 dólares utilizas cupón del png para oral b que va a salir el domingo 25 de dos dólares de descuento en uno vas a estar utilizando dos y también utilizas un cupón digital de crest para la pasta de dos dólares de descuento en uno tu total a pagar es de seis dólares pero vas a estar recibiendo cinco dólares en register reward así es que después de la recompensa tu compra queda únicamente por un dólar por los tres productos y puedes utilizar cashwork para pagar estos productos recuerda que hay diferentes productos que entran en esta oferta y si te da algún producto el register reward no lo utilices en nuevamente la misma compra en productos diferentes de esta misma de esta misma oferta porque no te va a volver a imprimir tu register reward productos y les van a estar en la oferta que si compras uno recibes un registro de cinco dólares los productos van a empezar de precio a los 10 99 así es que comprando un producto de 10 99 vas a estar utilizando un cupón de tres dólares de descuento en un producto que salió en el librito del 6 de abril 11 tu total baja a siete dólares con 99 centavos vas a estar recibiendo un register reward de cinco dólares así es que después de esta recompensa tu compra queda únicamente por dos dólares con 99 centavos y puedes utilizar cashwork para pagar productos desechables de gilet no es la misma oferta que te acabo de platicar es totalmente diferente en la compra de un producto vas a estar recibiendo un register reward de tres dólares así es que vas a estar pagando siete dólares con 99 centavos ya que no hay compones disponibles tu total después de la recompensa del register reward va a ser de 4 dólares con 99 centavos y puedes utilizar cashwork para pagar recuerda que te van a estar dando tres dólares en register reward si tienes algún register reward de alguna compra pasada la puedes utilizar aquí y de esta manera pues ya pagarías menos de tu bolsillo pon muchísima atención ya que esta es la tercera oferta de producto gilet es totalmente diferente a la que te mencioné las dos anteriores así es que estos productos van a estar en 9 dólares con 99 centavos si compras un producto te va a estar regresando 4 dólares en register reward así es que este producto 9.99 ahí va a haber un cupón digital de 3 dólares de descuento en un producto así es que tu total a pagar va a ser de 6 dólares con 99 centavos vas a estar recibiendo un register reward de 4 dólares así es que después de la recompensa tu compra queda por 2.99 y puedes utilizar cashwork para pagar esta compra productos iris print y también soft soft van a estar en la oferta que si compras tres te van a estar regresando cinco dólares en wallings cashwork estos productos también van a estar en la oferta de tres por diez dólares así es que comprando tres de ellos va a ser un total de 10 dólares vamos a tener cupón digital de 75 centavos en un producto también vamos a tener disponibles en el smart source de abril 25 dos cuponcitos de 75 centavos son los que vas a estar utilizando en un producto ya sea iris spring o soft soft vas a estar pagando 7 dólares con 75 centavos pero vas a estar recibiendo 5 dólares en wallings cashwork haciendo tu compra después de esta recompensa por dos dólares con 75 centavos y puedes utilizar cashwork para pagar productos purex van a estar en la compra de dos y te van a estar regresando dos dólares en wallings cashwork y aparte están a bogo gratis compra uno y el otro te va a quedar totalmente gratis así es que dos productos de estos yo te recomiendo comprar los packs ya que son los más económicos dos purex packs te van a estar saliendo cinco dólares con 99 centavos utilizas el cupón de 50 centavos en un producto que salió en el librito de abril 11 del librito del safe tu total a pagar es cinco dólares con 49 centavos pero vas a estar recibiendo dos dólares en wallings cashwork así es que después de la recompensa tu compra queda únicamente por tres dólares con 49 centavos recuerda en esta oferta si puedes utilizar cashwork para pagar y también recuerda que esta oferta es únicamente el domingo 25 ya que ese día es cuando vence este cuponcito del librito del safe de abril 11 también recuerda que en productos gratis no debemos de utilizar cupón ya que está dentro de la política de la tienda de wallings productos revlon nuevamente tienen oferta de register reward no es la misma que la semana pasada esta oferta es compra 2 y recibe un register reward de 4 dólares y aparte están a compra uno y el siguiente a mitad de precio estos productos incluyen revlon y olme y también las herramientas de revlon de los ojos la semana pasada nos estuvo dando mucha lata este register reward en las herramientas de ojos así es que para evitar problemas aquí te dejo mejor este plan de compras con los bálsamos de revlon que también están a buen precio un bálsamo te cuesta 3 dólares con 69 centavos recuerda que el siguiente te va a quedar a mitad de precio el siguiente te va a costar un dólar con 84 centavos el total por los dos productos va a ser de 5 dólares con 53 centavos vas a estar recibiendo un register reward de 4 dólares por el momento no tenemos cupones de revlon si tienes un register reward de la semana pasada lo puedes utilizar aquí después de tu recompensa queda tu compra por un dólar con 53 centavos por los dos productos y puedes utilizar cash reward para pagar si quieres comprar alguna de las herramientas de revlon solamente fíjate en tu tienda si están marcados para que puedas reclamar en caso de que no te imprima tu register reward de igual manera si haces compra pick up bájate de tu carro revisa si en la tienda está marcada y si no te imprime tu register reward al momento de ir por tu orden pick up en el área de fotografía entonces lleva a tu manager o coméntale que está marcado en tu tienda las herramientas de revlon y que te dé los cash reward en el valor del register reward que no se te imprimió sino aquí en la caja de descripción tengo un link para que te vayas directamente a catalina marketing y solicite solicites perdón tu register reward y que te llegue impreso directamente a tu casa entonces check aquí en la caja de descripción si no si haces la opción de pick up baja del carro y revisa en tu tienda si está marcada para que reclames tu register reward en cash reward productos de bolsitas ziploc complete home van a estar en la oferta de compra uno y el siguiente te va a quedar totalmente gratis así es que cada una de ellas te cuesta dos dólares con 71 centavos comprando dos de ellas vas a estar pagando esa cantidad dos dólares con 71 centavos puedes utilizar cash reward para pagar o algún register reward no hay límite en esta oferta y no necesitas ningún cupón así es que recuerda es compra una la siguiente te queda totalmente gratis una te cuesta 271 y es lo que vas a estar pagando por dos productos hemos tenido mejor oferta en estos productos pero si los necesitas pues es buena oferta compra una y la siguiente totalmente gratis estas son todas las ofertas que vamos a tener la próxima semana en la tienda de walgreens recuerda que si no has bajado las aplicaciones de reembolsos como ivora y facebook te recomiendo que agregues mis códigos de referencia ya que en base a estos códigos te van a estar dando bonos adicionales al momento de escanear tu primera oferta o también tu primer recibo si no sabes cómo utilizar estas aplicaciones aquí en la caja de descripción te dejo los vídeos para que sepas cómo utilizarla y obtengas tarjetas de regalo totalmente gratis también recuerda que los productos png te dan puntos escaneando tu recibo y obtienes también tarjetas de regalo si no sabes cómo hacerlo aquí también en la caja de descripción está escrito está este vídeo para que sepas cómo utilizar estos tickets de productos png recuerda también que si no te has suscrito a mi canal suscribirte para que no te pierdas las ofertas y también regalarme un like para que de esta manera pues youtube nos recomiende muchísimas gracias por haber visto este vídeo no olvides seguirme también en instagram facebook y ahora en tiktok igualito cuponeando con la frente aquí te dejo los datos de mis sitios de redes sociales muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerda estar al pendiente los domingos ya que igual nos da los domingos cupones nuevos en ofertas que nosotros podemos hacer a mejor precio que tengas muy bonito día gracias por el apoyo que le brindas al canal bye bye y